Ibi Gaitán Efectivamente Rafa, y es el público quien tuvo la última palabra Usted decidió Vemos a Denisha, vemos a Jesús, los dos muy nerviosos Ninguno quiere abandonar la academia Las 7 de la noche con 20 minutos en punto En vivo y en directo Y es así como queremos presentar en esta semana de la evolución A los artistas que aspiran a ser verdaderas estrellas integrales No solamente cantar, sino que también hay que bailar Sí, porque en todos lados donde los contraten Pues van a tener que saber hacer de todo Y es indispensable que un artista también sepa bailar Es momento de bailar en esta evolución Se presenta Janilén ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! Ella me dejó llorando Y en mi sufrimiento La vida me quería arrancar Quimpara, 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 quimban, quim barra, quim barra, quim barra, quim barra, quim barra ¡Mátale en serio! ¡Oh, man! ¡Qué ritmo, qué pasión, qué energía! ¡Yanilén! ¡Qué maravilla, Yanilén! Fue un agasajo verte bailar. ¡Señor director! Dile la opinión a la maestra Jenny, por favor, que dé su opinión acerca del desempeño de Yanilén. Una experta. Yanilén, excelente ejecución. Te apoderaste del escenario y aparte nos trajiste alegría. Muchas felicidades, hermosa. ¡Bien! Un aplauso para Yanilén y al prepararte esta noche, ¿a quién te enfrentas más adelante después de los duelos a muerte? ¿Cuál es tu rival? ¡Melissa! ¡Melissa! Dos chicas hermosas y grandes cantantes. ¡Vaya a prepararse, por favor! ¡Adelante! ¡Vivi, dejamos atrás un duelos!